La 8 Televisión de Castilla y León está emitiendo desde el pasado 10 de octubre Pandemia, una miniserie de cuatro episodios de 25 minutos cada uno en la que se trata la pandemia del coronavirus en nuestra zona, en nuestra comarca y especialmente en La Bañeza. El programa en el que intervienen Javier Carrera y se entrevista a la coordinadora del Centro de Salud de La Bañeza. Luz es la coordinadora del Centro de Salud de La Bañeza. Es verdad que el primer caso de coronavirus fue importado de Italia, de camionero, pero el gran fuego que se produjo en la comarca de La Bañeza fue abrumador y ella lo dice y ella tenía sus dudas cuando nos concedió la entrevista, no de darnosla sino del testimonio que había dado porque fue prudente y fue muy rigurosa pero a la vez tenía esa facilidad para transmitir realmente lo que habían vivido. La atención primaria ha tenido mucho que decir aquí, hemos hablado, hemos mostrado lo que se vivió en el Hospital de León, es el segundo capítulo, será este sábado o el siguiente, que se dedique a los testimonios de los sanitarios, tanto en la atención primaria, sobre todo en zonas rurales, en el centro de él hacia aquí donde perdieron también, falleció el coordinador Antonio Gutiérrez y por supuesto en el hospital. Cada testimonio bailando eso, como lo asumieron desde el punto de vista médico, pero también en lo personal, porque no se nos puede olvidar que ellos nos han relatado cómo se lo llevaban a casa, era imposible, era imposible no llevarte en esa mochila lo que tú estabas viviendo diariamente donde necesitas estar al mil por mil para atender a los pacientes y ver cómo la situación se iba de las manos y los pacientes se iban muriendo. Y vosotros habéis podido diferenciar vuestro trabajo de vuestra vida personal, porque son muchas horas de grabación, muchas entrevistas, muchas horas con, muchos minutos, con todas estas personas, con estos testimonios tan duros, después de todas esas grabaciones, de todas esas entrevistas, de todos esos testimonios, porque tenéis horas y horas resumidas en cuatro capítulos de unos 25 minutos cada uno. Barranca pandemia ahí, por eso Barranca y Jiménez dejamos. Son unos 20 testimonios aproximadamente, pero... El municipio con más muertos por coronavirus. Todos los ciudadanos leoneses, porque todos hemos pasado por este estado de alarma, por este coronavirus, así que en nombre de todos los leoneses, gracias por este documento que va a quedar siempre en el recuerdo, en la memoria de la Ocho León y de todos los leoneses. Bueno, yo creo que no hace falta a mí simplemente y a mi compañero, y puedo decirlo Julio, yo creo que nos vale con que la gente lo vea, con que la gente dé esa pequeña oportunidad de sentarse, es decir, me interesa y me interesa mucho y quiero ver lo que se emite el 10 de octubre a las 10 de la noche en la Ocho León, quiero sentarme y son 25 minutos de capítulo, algo más, un poquito más, que puede parecer mucho en televisión, no para una serie en la que estamos acostumbrados, pero... Se hace rápido, se pasa rápido. Pero se necesita ese sentimiento, esa sensación de calma, ese espacio, ese espacio para verlo. Tengo que decir que son cuatro capítulos que solo, de momento, solo se van a poder ver en la Ocho León, esto es importante. No esperéis a verlo en YouTube, es verdad que sí que si estáis fuera podéis verlo a través de ciltv.es en directo, en la señal en directo, pero de momento esta serie solo se podrá ver en la Ocho León. Los horarios, atentos, todos los sábados a las 10 de la noche, cuatro sábados, y después hay redifusiones, por si acaso no lo pueden ver el sábado por la noche, el domingo siguiente a las 4 y media de la tarde y el domingo mismo también a las 11 y media de la noche y otras redifusiones a lo largo de la semana. Facilidades todas por parte de la Ocho León, pero de momento solo se podrá ver en la Ocho León. Intentas consolar a la familia, pero ¿cómo le explicas a alguien que ha muerto, como ha ocurrido casos que han muerto su padre y su madre, en menos de 24 horas? Y encima ni has podido estar al lado de ellos, ni los has podido despedir como se merecen. Es lo más parecido que espero de nuestra generación viva a una nena. Espero, espero que no haya situaciones peores. Pandemia, la era del miedo, una miniserie de la Ocho León. Estreno 10 de octubre a las 10 de la noche.